Saludamos con mucho gusto, como todos los martes, a Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco. ¿Cómo estás, Manuel? Darío, muy bien. Con el gusto de saludarte, como todos los martes. Igualmente te saluda, Rogelio. Rogelio, buenas tardes. Saludos, Manuel. Manuel, ¿cómo estás viendo el tema de las tasas de interés? ¿Ya están en el techo o pueden seguir bajando más todavía, prolongadamente? ¿Hay posibilidades de que suban, que reboten? Sí. Fíjate que ha habido un cambio importante en las expectativas, sobre todo en el discurso de los banqueros centrales. Desde que fue la reunión de la Reserva Federal, Powell dijo que podía haber dos alzas adicionales para Estados Unidos. Es decir, esto sería llevar la tasa de interés del 5.25 al 5.75. No, no fue contundente, pero sí abrió la posibilidad. ¿Este año, verdad? Este año, este año. Después en el discurso que tuvo ante el Congreso, insistió en lo mismo. Y mañana va a saber que va a decir lo mismo en el cierre de la reunión de banqueros centrales que se está llevando a cabo en Sintra, Portugal. Pero además es coincidente con la actitud de otros bancos centrales que han sorprendido porque han subido sus tasas. Por ejemplo, el Banco Central de Australia y Canadá, antes que la Reserva, subieron la tasa cuando se esperaba una cosa distinta. El Banco de Inglaterra no solo la subió, sino que la subió 50 puntos base. Turquía, bueno, es un país muy, muy, muy en desarrollo, pero subió la tasa del 8.5 al 15%, ¿no? Ahí están locos, ahí lo que fue fue un cambio de giro y no sé a dónde quieran llegar. Pero la verdad es que los banqueros centrales en su conjunto están diciendo no hay que bajar la guardia y quisieran elevar todavía un poco más, ya no mucho, un poco más la tasa de interés. Yo creo que en el caso de Estados Unidos sí la podemos ver subir un cuarto de punto, no medio punto. Creo que no es el caso en México, donde vi muy convencido a Banxico de mantenerse en esta pausa, pero también Banco de México fue lo suficientemente cauteloso para no abrir la puerta y dejar entrar comentarios de que la podía bajar. Y se acuerdan ustedes que su gobernador Hit había dicho que en México la tasa de interés podría bajar relativamente pronto. Bueno, pues en el comunicado del Banco de México simplemente eso no se tocó. O sea que México seguramente no suba, pero lo que sí me queda claro es que le va a costar mucho trabajo empezar a bajar. O sea que debemos de estar pendientes porque sí puede ser que todavía nos falte un pequeño apretón en la política monetaria en Occidente, con excepciones como la de México, por ejemplo. Por supuesto. Manuel, también estamos ya en la antesala de los reportes al segundo trimestre. ¿Qué estás esperando? Rogelio, para mí esta es la pregunta clave, ¿no? Vamos a ver si estos avances que han tenido las bolsas en el primer semestre, el Standard & Poor's dando magníficos rendimientos, Nasdaq no se diga, el Dow no tanto, pero los otros dos han salido muy bien. En el mundo en general las bolsas han tenido un buen primer semestre. Ahora tenemos que ver si esto se corresponde con los resultados de las empresas al segundo trimestre del año, o sea, al primer semestre del 2023. Yo lo que espero, después de ver la batería de datos económicos que han salido, sobre todo me voy a referir a Estados Unidos, a México, yo creo que los resultados van a seguir siendo ligeramente mejores a los previamente estimados. Hay datos económicos que muestran una gran solidez en la creación de empleos, en las ventas de menudeo. Hoy vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo crece la demanda de bienes de equipo duradero, cómo crece la inversión en maquinaria y equipo. En fin, son datos que van en contra del enfriamiento de la economía. Tampoco son para festejar y para aplaudir, pero son buenos datos. Están mostrando que la economía, por lo menos en Estados Unidos y en México, no se está cayendo. Vimos el dato del IGAE para México, donde dice yo creo que enero, abril, enero, mayo, la economía ha crecido 3.3%. Es un buen dato. Sabemos que en el primer trimestre crecimos 3.7% y 3.3% sigue siendo bueno. En Estados Unidos mañana, creo, pasado, se ratifica el reporte del PIB al primer trimestre y vas a ver cómo va a revisarse por lo menos una centésima para arriba. Entonces, yo no creo que vayamos a tener un mal trimestre de resultados. Sin embargo, no, tampoco he hecho las campanas a volar, porque hay sectores que evidentemente sí se están enfriando, sobre todo en el sector industrial. Pero el sector servicios viene muy, muy fuerte. Manuel, ¿qué opinión tienes de lo que dijo Agustín Carstens, el jefe del Banco Internacional de Pago, respecto de que a propósito de no echar las campanas al vuelo, no echarlas en el caso de la inflación, él se mantiene en una postura muy conservadora y la recomendación al resto de los bancos centrales pues es tener a raya la inflación, no aflojar el paso. Mira, yo tengo un enorme respeto por Carstens. De hecho, él empezó en México incrementando las tasas de interés antes que los demás. Eso nos permitió anticiparnos, nos permitió ahorrarnos algunos problemas. Hay gente que piensa que se le pudo haber pasado la mano. Sin embargo, yo creo que es un hombre muy conservador y ese es el papel que tiene que jugar. Él no puede, en la posición que tiene, decir, señores, ya todo quedó en el pasado, vamos a crecer. Él sabe lo peligroso que es la inflación. A él le tocó vivirla en carne propia y va a hacer todo lo posible porque lleguemos a las metas previamente establecidas. En el caso de México, 3%. En el caso de Estados Unidos y Europa, del 2%. Entonces, yo creo que es un hombre bastante congruente. Sí, lo encuentro, encuentro su postura a lo mejor un poco conservadora o exagerada, pero yo creo que ese es el papel que le toca jugar. En esa posición no puede ser irresponsable y decir, ahora sí, vámonos con todo. Yo creo que todavía falta un buen tramo. La inflación subyacente sigue siendo muy alta prácticamente en todos lados. Manuel, entonces, ¿los inversionistas a seguir aprovechando estas tasas altas que todo indica se van a prolongar hasta el año que viene? Bueno, los inversionistas de renta fija evidentemente van a salir muy ganadores, tanto en la parte de pesos como en la parte de dólares, sobre todo los que inviertan en deuda soberana. Los inversionistas en los mercados de riesgo y accionarios van a tener que tener un poco de paciencia. Yo creo que las bolsas van a tener un comportamiento ligeramente lateral en el verano y si nos va bien vamos a tener un cierre bastante más positivo. Pero yo no espero mucho crecimiento en el verano. Pienso que se van a mantener los rendimientos que se han alcanzado, no sin volatilidad. La volatilidad va a seguir existiendo, pero sí estoy comprando que en la parte final del año, cuando ya se empiece a ver que las tasas de interés pueden empezar a bajar o en fin de año o en el primer trimestre del año entrante, eso le tiene que dar un nuevo impulso a la bolsa. Ahora siempre tenemos el fantasma de una recesión que muchos siguen pronosticando. Yo creo que no se va a dar. Creo que el mundo o por lo menos las grandes economías van a lograr un aterrizaje suave, pero bueno, el tiempo nos lo va a ir diciendo. Manuel, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos del auditorio? Sí, Darío, que nos llamen al 55-1100-1586 y con gran gusto les decimos dónde vemos las oportunidades, dónde vemos los riesgos y cuál sería la mejor combinación, porque al final aquí no se trata de echar volados, se trata de tener un portafolio bien balanceado donde tengas cosas muy seguras y si eres un poco ambicioso, pues que tengas algo en la parte de riesgo, siempre y cuando tengas ahí un horizonte de largo plazo. Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Gracias. Darío, Rogelio, gusto en saludarlos. El gusto es nuestro.